Buenas a todos y todas, soy MUT81 y vamos a continuar con el tutorial, la segunda parte, ahora un poco más enfocado a la práctica, pues eso, la segunda parte del tutorial de Nomoria sobre mecanismos e ingeniería. Voy a hacer un breve resumen de lo visto en el anterior, ya que el ratón no se pudo grabar y hay algunas cosas un poco confusas, haré un breve resumen rápido, simplemente pues nada, estos tres son los bancos de trabajo, el Tinkerbent, destinado a la investigación, unas cositas que me he olvidado decir, esto, si que comenté que cada una de las barras se descubre una parte de la tecnología, lo que no tengo muy claro es si teniendo dos bancos de trabajo avanza más rápido y creo que sí, pero no lo puedo asegurar, la verdad, si alguien lo sabe que lo deje en los comentarios. Y tarda bastante, o sea, yo estoy en el año 4, he tenido prácticamente desde final del año 1, incluso antes, siempre un ingeniero puesto avanzando en el banco de trabajo y me ha tardado bastante, ¿vale? que he tenido problemas porque mis gnomos me los han masacrado y todo eso y el tío que tenía mucha puntuación en desarrollar tecnología, pues esa es otra, o sea, la habilidad Tinker, que si no lo expliqué en el otro lado, pero es más o menos obvio, ¿veis? aquí tenéis todas las asignaciones, lo tengo así muy, lo tengo mal puesto porque los tengo puesto a todos, a hacer prácticamente todos porque estoy en un modo libre y no quiero comerme la cabeza, pero a lo que íbamos, el Tinkerer este, esta puntuación, que ahora mismo tengo a 21 tíos, es una locura, ya lo sé, pero bueno, está hecho así ahora para poder avanzar rápido y hacer una serie de cosas, el Ingenier, esto, el Tinkering, cuanto mayor sea la habilidad del enano ingeniero correspondiente en Tinkering, pues más rápido avanzar aquí. Esto era el Machine Shop, para las diferentes componentes, eso ya lo expliqué antes, y el Engine Shop, que ya son para componentes ya finales. Nada, cosas rápidas, el Blade Trap, los componentes, el Blade Trap y las Picas, las Pique Trap, ambas dos son autoalimentadas, no hace falta conectarlas con ningún cable, vale, estas dos, luego tenemos los tres fuentes de energía, que serían estas tres, la manual, el Handcrank es esta, el Windmill, uy mira, por ahí viene un enano, un gnomo a reponer gasolina, bueno, coal, el molinillo de viento y la máquina de vapor, y luego ya tenemos, le damos a la Q, que es lo que comenté en el otro vídeo, para poder ver las ocultas, tenemos tres trípodos de mecanismos para transmitir la energía, la Acle horizontal, que es la que se oculta en el suelo, que es esta que tenéis aquí, veis con la Q aparece y desaparece, la vertical, que es esta, y la Gearbox. Una de las cosas que expliqué en el otro tutorial, pero a lo mejor no se vio, se vio un poco confuso por el tema de no estar el ratón, cuando digo a la hora de conectarse, estas dos no están conectadas, vale, ni aunque esta vertical estuviera justo encima de esta Acle horizontal, tampoco estarían conectadas, necesitas utilizar siempre una Gearbox, Gearbox, la vertical le caería aquí justo y ya podría sacar por los cuatro laterales, o a la inversa, a lo mejor la que viene la electricidad viene por aquí por un lateral y la vertical esta, en lugar de estar conectada a un molinillo, se conecta a otro mecanismo para el piso de arriba y ya está, que puede transmitir la energía tanto de arriba hacia abajo, cuando utilizamos un molinillo, como es este caso, que bajaría con una vertical al piso de abajo, como si a lo mejor ya está en este piso y queremos llevarla al piso de arriba, distintamente en las dos direcciones. Vale, estos serían los mecanismos de paso. Cada uno tiene una pérdida de energía o un consumo de energía, mejor dicho, las axles normales son uno de consumo y la Gearbox son tres, esto es lo que se indica, el Required Power 3 es el que te hace referencia a la energía que consume solamente esa pieza, no me sale la palabra. Vale, ahora tenemos los switches o interruptores, que son estos, esta es la Levers y esta es la Pressure Plate, ya lo expliqué en el otro lado todo, creo que no hay nada así que tenga que aclarar, y este es el Mechanic Wall y la Hatcher, la Hatcher es una trampilla y el Mechanic Wall es un muro que se levanta. Se parecen estos dos muchos, la Pressure Plate y el Mechanic Wall, cuando el Mechanic Wall está bajado, cuando está elevado, pues es un muro y se nota perfectamente la diferencia, aquí se vende colores diferentes, pero luego están hechos de materiales diferentes, este es de bronce y este es de marachite, si estuvieran hechos los dos de marachite y los dos de bronce, serían iguales, la única diferencia es eso, cuando se levantara notarías la diferencia, y bueno, si clickeas sobre él te dice claramente. Bueno, y esto creo que así era, a resumidas cuentas, lo que decíamos en el primer tutorial. Ahora vamos a un par de ejemplos prácticos, ¿no?, o cómo aplicar esto. Ya una vez que tengamos los mecanismos todo descubierto, pues venimos aquí. Los molinillos, simplemente con conectarlos así uno al lado del otro, ya se están pasando la energía mutuamente. De hecho, si seleccionamos uno, ¿veis? Total Power 120, que es el total de poder generado en esta línea, en toda esta conexión, ¿no? esto y lo que veáis ya por abajo, que es esto que veis aquí, ¿vale? Está conectada por esta. Todo esto, ahora mismo en esa línea de corriente, tenemos total 120 generados, y para mantener todo alimentado necesitamos 55, y la salida del Copper Windmill en el que estamos seleccionados ahora mismo es 20 en concreto. Vale, estos, tenerlo en cuenta, porque ahora cuando bajemos abajo, se complica un poquito en la cosa. Tampoco demasiado. Para empezar, las asles que funcionan, ¿veis? Los molinillos giran, pues las asles que están conectadas y están transmitiendo electricidad, giran. ¿Veis? Como es el caso, tanto la vertical como las horizontales. Recordar, con la Q mostramos. Eso quiere decir que está transfriendo electricidad, ¿vale? Esto sería la hatch cerrada, y estos serían los muros mecánicos levantados. Vale, aquí tenemos dos fuentes de energía. Tenemos por un lado los molinillos estos, que dan 120 de energía que entran por aquí, y luego tenemos por aquí el motor de combustible, ¿veis? Ahora tiene 15 ya de combustible acumulado, está arrancado, por eso el botón me dice que lo va a apagar. Si pone, es lo contrario, ¿no? Si aquí pone off quiere decir que está enchufada, y si pone on es que está apagada. Saca 200 de energía, hay 200 de energía en esta línea. Parece que está todo comunicado, pero ahora os explicaré por qué no, no está comunicado. Esta palanca está haciendo una separación entre todo este mecanismo y todo este mecanismo. Ahora os explico un poco mejor eso. Pues eso, ¿no? Esto es la máquina de vapor, el combustible, la energía de saca, la que requiere todo este conjunto. ¿Veis? Aquí pone 125, mientras que todo este conjunto me dice que solo requiere 55. Vale, los... vamos a cortar esta, para poderos explicar, ¿ves? Le doy a pull lever. Acabo de dar la orden, vamos a acelerar el tiempo, acabo de dar la orden, se queda en verde, de que alguien venga a activar esta palanca. Cuando active esta palanca, se baja todo este muro, y como veis, la energía llega hasta aquí, y se corta. Todo esto, no están las aslas girando, quiere decir que no hay electricidad. Con lo cual, todo el circuito este, al estar cortado aquí, se convierte en un subcircuito. Lo llamarlo de alguna forma, ¿ves? Simplemente requiere 18 de energía, mientras a los 120 que... los 150 que nos pedían antes. ¿Qué pasa con esto? Voy a explicar este caso un poquitín en concreto, porque es con lo que puedo enseñaros una cosa que pasa. ¿Veis? Aquí ahora mismo estamos generando lo que he dicho antes, ¿no? 120 de... 120 de energía, y requiere 55. Con lo cual, estamos generando... los 55 serían de esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza, esta pieza, y esta pieza. Más dos muros. La lever creo que no... los switchers, los interruptores, no gastan electricidad. O sea, no tienen ninguna pérdida, ni gastan ni nada. Con lo cual, ahora mismo tenemos activados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 2... 8, como consume cada uno de estos, 1, creo que era recordar, 1, son 8 de energía, más... los 20 de cada uno de estos serían 48, más 3 de este gearbox y 3 de esta gearbox, más otra más de esta, pues hacen los 55 totales, ¿no? No sé si me ha aclarado, al final son 9 axles, 8 horizontales más una vertical, 9 más 6 son 15, más estos 20 y 20 son 40, 40 más 15, los 55, ¿vale? Ahí tenemos los 55 de energía que nos dice que está consumiendo esto. Vale, eso es la situación buena, ¿no? Cuando tenemos más energía... O sea, estamos generando más energía de la que estamos consumiendo con el muro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo activo esta pressure plate? Cuando activo esta pressure plate, se me va a activar todo este muro. O sea, quiere decir, se me va a activar, no, me va a entrar dentro del circuito, ¿veis? Ahí, pausa, le doy un momento a pausa. Al abrir esta compuerta, o sea, esta pressure plate, he conectado todo este circuito, hasta este punto, porque esta también estaba cerrada, he añadido todo este circuito a todo este sistema de electricidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Como todo esto era mucho, porque cada muro de estos son 20, he subido a 162 el total de energía requerida, pero en cambio solamente produzco 120. ¿Qué es lo que ha pasado? Se colapsa todo. O sea, no es que... A ver, quito la pausa, todas las... O sea, todas las asles han dejado de rotar, a pesar de que los molinos siguen rotando, y los muros se han bajado todos. O sea, no desecha los más lejanos porque no le llega electricidad, no, lo suma todo, y si no llega, te lo fastidia y te lo neutraliza. Esto se podría dejar así y simplemente ir intercambiando, por ejemplo, justamente tengo la energía, si yo cierro esta palanca... ¡Ay, mierda! No la he cerrado. Si le doy a pull level, cerraré este mecanismo, cerraré esta parte, y creo que con ello vuelvo a tener energía y levantaré todo este muro. A ver... ¿Veis lo que ha pasado? Ha levantado todo este muro. Todo este muro está levantado con la energía de aquí arriba. Esta, como ya he dicho, está cerrada y no está alimentando por aquí nada. ¿Veis? Con lo cual, yo aquí, por ejemplo, tendría que turnarme. Tendría que elegir o tener este muro levantado o este otro muro levantado. Los muros, eso, funcionan... El estar pegados unos a otros funciona como si estuvieran conectados entre sí. ¿Vale? Con lo cual, si... Si este lo quitáramos y pusiéramos otro muro en medio, estaría todo conectado. ¿Sabes? Tendría que darle un exceso de energía para poder funcionarlo, pues si no, con los molinos de arriba, no... ¿Veis cómo está todo el rato viniendo de nanos a reponer? A ver cuánto vamos ya... ¿Veis? Tiene asignada la tarea de reponer y recargar, ¿no? El aparato. 15,28. No sé si pasará de 16. No sé cuál es el tope. Si alguien que no sepa lo diga, creo que por la Wikipedia el Nomoria no he encontrado nada de información. Y nada, si le damos a off, pues lo pararía y se quedaría ese combustible mientras está consumiendo. Consume bastante. No sé si lo comenté ya en el otro vídeo. Consume bastante. Creo que a un ratio de 5 de carbón al día o algo así. No me hagáis mucho caso, pero consume. De hecho, 15,28. Lo desactivo. Vamos a dejarlo... Uy, mira. Vale. Vamos a hacer el cálculo ahora. Así lo hago delante de vosotros y más o menos lo vemos. 16,12. En el minuto 1. O sea, bueno, el minuto 1 no. En la hora 1. Vamos a dejar pasar una hora hasta el 2,2. Más o menos así. Y así veréis lo que ha consumido en una hora de juego, ¿no? Luego extraporáis los cálculos. Uy, me he pasado un poquitín. Y ya está. ¿Veis? 15,69. No me acuerdo ahora mismo la cantidad que había puesto antes. Pero bueno, os la calculáis. Creo que lo que venía a gastarse creo que era 20 unidades de estas por hora. Lo que venía a ser unos 5 por día o algo así. No me acuerdo ahora mismo. Pero eso. Con lo cual es el que más energía da. Pero bueno, la consume bastante. Si tenéis bastante madera y todo eso, pues podréis mantenerla tranquilamente. Yo lo que pasa es que, claro, estoy... Mi campamento... Lo tengo montado aquí la ingeniería, pero mi campamento está ahí más lejos. Y tarda más también en llegar a reponer. Me imagino si lo tenéis más cerca de vuestra fuente de... De vuestro stockpile de carbón. Os funcionará mejor. Y creo que básicamente eso es todo. Os voy a enseñar un poquitín más los mecanismos. Por ejemplo, vamos a abrirlo todo. Ahora mismo al abrir este se me bajará el muro porque colapsará. Porque está todo abierto. ¿Veis? Colapsa. Pero yo cuando abra este... Técnicamente, si no me fallan los cálculos y todo lo he hecho bien, se tendrá que levantar todo. ¿Ves? Se levanta todo porque está todo absolutamente comunicado. Antes había visto que tenía 55 y 120 o algo así de energía. Ya todo sumado es 180. Pero, ¿veis? 180, todos los aparatos son todas las axes sumadas más todos los muros. Pero estoy generando ahora mismo 320 de energía. Con lo cual me puede funcionar todo sin ningún problema. 200 de este y 120 del otro lado. Podría poner un hangcrank de esos, un hangcrank a nivel a manual. Pero bueno, ya os hacéis una idea de cómo funciona. Eso antes genera 10 de energía. Un bloque de estos son 20. Con lo cual, es que con 10 no puedes hacer nada. O sea, podrías poner esto, una huts pegada justamente a una hangcrank. Porque esto consume 10. Creo que no os lo he dicho. Los muros son 20 y las hangcranks 10. Las huts, perdón. Es 10 de poder. 10 de poder, no, de energía. Voy a apretar esta palanca para que veáis cómo se abre y se cierra la... ¿Cómo se cierra la hatch? La trampilla. Pero básicamente esto es lo que hay que saber. Ya esto lo aplicáis como queráis. Esta línea, pues podéis imaginaros que es en un pasillo. ¿Veis? Apretado y se ha abierto. Si hubiera cualquier persona encima de esta plataforma, caería. Caería ese agujero. Tú ese agujero lo puedes hacer todo lo profundo que quieras y se pegaría un toñazo, me imagino. O se quedaría abajo y lo podrías matar de hambre, ¿no? Cosas que fastidian un poco las ideas, ¿no? Que puedas tener. Porque, por ejemplo, este muro. Este muro, lo primero que piensas es que si tú lo pones en un pasillo y lo bajas. O sea, un pasillo, quiero decir que pones por todo este lateral un muro y por otro lado todo un muro y este lo bajas, ¿no? De normal lo dejarías bajado y todo eso sería un pasillo. Tú este bloque de dirt lo cambias por una puerta y los monstruos, pues entrarían por aquí, recorrerían todo este espacio, se quedarían en esta casilla, todo este muro está bajado, por supuesto, y se pondrían a romper la puerta. Digo una puerta, porque si lo dejas abierto se te puede colar, porque tened en cuenta que todos estos juegos siempre andan con un poco de desfase a la hora del gnomo recibir la orden, ¿no? Por ejemplo, mira, lo dejamos ir. Yo activo esta palanca. Ahí. Hay veces que no me cliquea bien. Uff. Ahí. Le damos a la palanca y veis, si yo le doy la palanca, cuando ya veo aparecer aquí el monstruo, el monstruo ha podido entrar y masacrarme entero antes de que este diera, en este caso el bajar, ¿no? Pero imaginaos que era subir este muro. Ha tardado mucho, ¿no? A ver, estoy lejos de la fortaleza. Hay formas de mejorar que ahora explicaré un poquitín. Pero eso, si esto no fuera una puerta, el tío le habría dado tiempo de sobra entrar y te la habría liado. Puedes poner guardias aquí en la puerta y obstruir. Putadas de estas. Por un lado, bueno, antes de eso, yo sustituiría este bloque de deeer por una puerta. Y entonces los monstruos llegarían aquí y perderían un poco de tiempo en romper la puerta. Las puertas, dependiendo del monstruo, las pueden romper bastante fáciles. Con lo cual, te puede servir para ganar unos segundos, pero a lo mejor tampoco es suficiente. Para eso tendrá, por si acaso, detrás la guardia para que se ponga a luchar y todo eso. ¿Cuáles son las faenas de esto? Que dentro de una misma casilla, por ejemplo, en esta casilla, ahora mismo hay un gnomo. Pero puede caber todos los que quieras. O sea, yo llego a ver 20 hormigas en un solo bloque de estos. Esto es una putada para hacer trampas de estas. Es un arma de doble filo, es una putada y es una ventaja. Para una... Si solo estás utilizando un bloque, si están los 20 en el bloque y los subes, los vas a matar. Creo que los matas, ¿eh? Es algo que no he comprobado, por desgracia. Me falló mal mi mecanismo y se me colaron y no pude comprobarlo. Por lo que he leído en los foros, lo que sí que aseguran es que si hay un gnomo encima, lo mata. Con lo que se deduce que si hay un mopostil o una vaca, habría de probarlo con una vaca, también la matarías. Pero ya te digo, no lo tengo comprobado empíricamente. Así que no os lo puedo asegurar. Si alguien lo sabe, siempre lo dejáis en los comentarios. Claro, al ponerse todos en un sitio, si solo hubiera uno en cada bloque, está guay. Porque tú pones aquí un poquitín a tu guardia, hace bloqueo, están luchando solamente contra el primero, el resto están aquí y los chafarías todos bien. Porque claro, haces tapón, ¿no? Pero al poder acumularse todos, es fácil que se pasen rápidamente. O sea, aquí están los tuyos, como uno de un paso para atrás y se metan también en su celda. O sea, eso, a veces acabas incluso... Creo que en la misma celda no pueden estar dos personajes que están luchando entre sí, que se ponen en adyacentes. Pero no... Esos detallitos todavía no los tengo dominados. Pero bueno, la idea sería esa, ¿no? Un pasillo con un muro de estos o hatches de estas y lo abres. Métodos para que la reacción sea más rápido. Pues lógicamente tener cerca de tu base, es un poco lo que yo había empezado a montar aquí. Este sistema, os voy a cerrar las murallas. Aquí tengo un sistema de doble puerta, ¿vale? Este muro y este muro se controlan con esta palanca y esta palanca. La energía viene de aquí arriba de este molinillo. Uno de estos cuatro molinillos. Y tiene dos palancas. Con esta cerraría esta puerta de entrada, a toda una especie de laberinto con trampas. Y esta segunda cerraría esta. ¿Por qué dos? Pues por si... Quiero que entren para ver si es uno solo. Pues les dejo entrar y van haciendo todo este recorrido. Puesto un par de puertas para que se vayan entreteniendo en ellas. Y a mí me dé tiempo mientras... Si veo que la horda va a desbordar y a lo mejor es peligrosa... Pues a última hora mando a un enano a esta... A un gnomo, joder, siempre digo enanos. A esta palanca y levanto este muro. Por si ellos ya iban por aquí, pues al cerrar este muro ya se han quedado sin poder acceder a mi fortaleza. Y entonces ya se quedarían vagando por aquí. Puedo cerrarles incluso esta segunda puerta. Y entonces se quedarían en este espacio encerrado. Este espacio encima... Veis como podéis ver. Está abierto por arriba. No donde los muros. Donde los muros tengo suelecito. Pero está abierto en todo el hueco. Para dejar por aquí arqueros y poder masacrarlos a todos los que hayan dejado aquí encerrado y hayan sobrevivido a las trampas. Las trampas son de un solo uso y encima si va a tenerlo cerrado y con monstruos por aquí, pues no va a poder venir un ingeniero a reactivar las trampas. Pero eso no sé si es algo que se me olvidó decir en el tutorial anterior. Porque como lo he tenido que repetir un par de cosas, no sé si lo he dicho. Estas trampas son autoalimentadas, con lo cual funcionan ellas solas, pero se quedan desplegadas una vez que han sido usadas. Y entonces es cuando un gnomo ingeniero recibirá la orden de reactivarlas. Como tengas esto abierto y active un monstruo esta trampa, va a ser una locura. Que de hecho es lo que a mí me pasó y por eso mi defensa falló. Porque va a empezar a venir en gnomos ingenieros en el momento que pase el primer tío por aquí o por aquí esta trampa. Va a venir un ingeniero por aquí a intentar reactivar esa trampa, aunque por aquí estén ya los monstruos. Que es lo que va a hacer, va a venir por aquí y en el momento que los vea va a entrar en pánico y se va a quedar loco. Y así es lo que me pasó con unos cuantos que encima me los mataron, vinieron a recoger los cadáveres y a coger las cosas que llevaban encima. Y fue un caos y para cuando pude cerrar esta puerta, tuve que dejar aquí junto con las 15 hormigas, tuve que dejar encerrados a unos 15 gnomos míos. 10 de guardias y 5 que se hayan metido intrepidamente y acabaron todos masacradísimos. Y menos mal que cerré esta puerta última para evitar que se me decolaran. A posteriori hice este segundo mecanismo, ya pensando en el ejemplo que os he dicho antes, con una segunda fuente de energía aquí, supletoria. Que baja por aquí, va por aquí a esta palanca. Y esta palanca lo que hace es levantar este muro. Parece como que no se puede acceder a esta habitación porque está cerrado, pero no, aquí hay una escalera que se viene desde aquí. Esas escaleras las tengo hechas así para que accedan directamente a la fortaleza, mi fortaleza estaría aquí dentro escondida. Y así, en caso de que llegaran a desbordarme por aquí por cualquier motivo los soldados enemigos, mis ingenieros todavía podrían estar accediendo a las salas de control sin tener un contacto directo con ellos. Incluso, ¿ves? Tengo puntos de estos así muy estrechos para muy a malas mandar a construir un bloque más allí o en esa puerta. En esa puerta la cambiaré, pero bueno, el objetivo si veo que se me desbordan es cerrar allí con un bloque de dirt y ya los dejo en toda esta antesala. Podrán entrar, pero bueno, esta escalera a lo mejor me planteaba quitarla y que solo se accediera desde aquí dentro o aquí arriba. Para que entonces también se quedara esta isla como aislada, ¿no? Porque aunque me tomaran todo este centro, mi isla quedaría un poco aislada. Pero bueno, no me entretengo que a lo que íbamos al sistema de mecanismos. Pero bueno, una última cosa. Con esto, una cosa que yo descubrí, a ver, le doy para que veáis los muros. Solo hay un bloque de altura. Mis tíos desde aquí disparaban a los de abajo. Pero de vez en cuando, no siempre, pero de vez en cuando, si yo pasaba por aquí andando y había una hormiga pegada, me realizaba un ataque. Y de hecho lo descubrí porque perdí un par de enanos que paseaban por aquí recogiendo cosas y desde abajo la hormiga lo mató. Con lo cual lo que hice fue una segunda altura con estos pasillos. Esto es para afuera para poder llegar a puntos un poco más del mapa. En un principio no me gusta la idea. Más que nada porque queda muy real, ¿no? Voy a poder hacer estos muros. Hay gente incluso que luego aquí hace una plataforma enorme para poder plantar. No sé, no me gusta demasiado. Me parece un poco irrealista, ¿no? Antigravedad esto. Pero bueno, aquí lo hice, veis, y alejé bastante. Una segunda altura para eso. Tened en cuenta que cuando hacéis un muro, sobre este muro no se puede andar. Tenéis que fabricar suelo, que es este, veis, este segundo que hay. Está el muro y luego el suelo. Para allá, con dos alturas, creo que allí ya no me hacen daño. ¿Veis? Y aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de cómo los animales pasivos pueden pasar por encima de las trampas que no se hacen daño. Y creo que básicamente eso es todo. Nada, si os ha gustado, like. Si queréis más, pues suscribiros. Porque tengo intención de hacer varios tutoriales, no solo del Nomoria, sino a lo mejor también de otros juegos de este estilo, a lo mejor el Towns y no sé. Dependiendo de la acogida que tenga ya iré viendo un poco el tema, ¿no? Mínimo, pues posiblemente haga un tutorial del Nomoria básico, de general, ¿no? Pues explicando los diferentes bancos de trabajo y todo eso. Y a lo mejor pues también hago un vídeo cortito de unos cinco minutos enseñando esta fortaleza un poquitín al detalle para que la veáis. Aunque bueno, tampoco tiene mucha cosa. Y nada, lo dicho, con esto es todo. Like, favoritos, suscribiros y toda la pesca. No voy a ser menos que el resto de youtubers. Y lo dicho, espero que os haya gustado y que os haya servido de ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima.